Estamos organizando la carrera virtual en su quinta edición que se va a componer de 21 kilómetros, de 10 kilómetros y de 5 kilómetros. No se requiere una convocatoria a un lugar específico, sino es donde tú quieras, en tu cuadra, en tu calle, en tu manzana, en tu avenida, en tu mercado, o en tu casa o en tu caminadora. La idea es de que tú bajes la aplicación, va a haber cuatro puntos de distribución de playeras una semana antes, para que ese día salgas a la calle, te tomes la foto y acredites que corriste, se va a garantizar también una medalla. Aquel que acredite con su foto, va a tener un costo mínimo de recuperación. Inscríbanse, es el 6 de diciembre, las inscripciones van a estar abiertas a partir de hoy. Los puntos de distribución, no solamente de las playeras, sino también de las medallas, será el plan seccional, el deportivo Pavón, el 18 de marzo y la explanada de la alcaldía en Miguel Hidalgo. Y también vamos a habilitar un WhatsApp para todos aquellos vecinas y vecinos, ciudadanos de la gran capital de México, que nos estén preguntando. El teléfono es 55 34 08 82 36, que va a ser el WhatsApp de Chilangos Run.